Gobernación de El Oro La definición que hemos hecho como gobierno del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos creo que nos permite tener respuestas eficaces y oportunas, es decir, el sistema nos define el rol que tenemos cada una de las instituciones y lo que nos corresponde hacer. Eso hace que la respuesta sea inmediata una vez que se suscita una situación de emergencia. Creo que esa es una primera constatación importante. La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos lidera este proceso a nivel nacional y eso nos permite a cada uno de los ministerios jugar un papel específico. Al MIES le corresponde liderar la Mesa de Ayuda Humanitaria, por tanto está bajo nuestra responsabilidad la entrega de ayudas alimentarias, la implementación de albergues, esto siempre con la activa participación de otros actores. El Ministerio de Salud es clave en la participación, los GATS municipales son también otro actor que es sumamente importante y clave en el trabajo que estamos haciendo. Como ustedes pueden ver, adicionalmente se ha desarrollado un conjunto de acciones, dado que los niños y las niñas están estos días en vacaciones, requerimos también que durante su estadía en este espacio ellos puedan tener una jornada también que implique actividades lúdicas y de distracción y de recreación con ellos. Entonces también estamos mirando este momento cómo está trabajándose con los niños, con los pequeños pero también con los adolescentes, de tal manera que ese es otro servicio que se está trabajando. Bueno, en este momento tenemos aquí 30 familias que están participando, están presentes en este albergue, como ustedes pueden ver son dos grandes habitaciones en donde están repartidas 15 familias en el uno y 15 familias en el otro, esto permite además o requiere además un trabajo muy importante en cuanto a convivencia, por eso tenemos una responsabilidad de un equipo del MIES para cada una de las habitaciones, pero además una responsabilidad de las propias personas que están albergadas para que puedan coadyuvar en hacer distintas acciones de convivencia, pero sobre todo para que su presencia durante estos días funcione adecuadamente desde pequeñas cosas como el orden, la limpieza, hasta ya otras cosas que tienen que ver con la convivencia, con la forma en cómo se relacionan entre las familias. Bueno, miren, nosotros primero expresarle siempre a las familias la solidaridad y el acompañamiento que hacemos como gobierno nacional, esta es para nosotros la obligación que tenemos como gobierno nacional de acompañar durante estas condiciones y esta situación que viven las familias. Estamos haciendo un recorrido, ustedes saben que somos un gobierno muy cercano a la gente, un gobierno que en todo, así como estamos para los momentos buenos de inauguraciones de obras, estamos también, y más aún cuando las familias requieren de nuestra atención. Ya están ahí, y es algo que nos ha dado la autoridad y que tenemos que ir sorprendiendo. Y la otra de Ecuador, allá. 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 ...de una creciente muy fuerte debido a un deslizamiento de tierra que provocó que se... ...no sabía cómo actuar, hoy coordinadamente se lo ha hecho, prioritaria siempre la hacemos es coordinar con cada una de las instituciones y ver que se esté cumpliendo con los discursos.